1. Foto. Infocro. 2. Foto. Infocro. Cancún. Infocro. A menos de una semana de la revuelta de policías que la expulsaron de las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Pérez Abarca rindió hoy protesta ante el cabildo de Benito Juárez como titular de la corporación. 2. Momentos de tensión. La titularidad en el cargo se oficializa en momentos de tensión dentro de la corporación, derivados de las denuncias por motín, sedición y ejercicio indebido de la función pública presentadas por Pérez Abarca contra quienes participaron en el paro del pasado lunes. 3. Presuntamente se sumó también una investigación federal contra 35 mandos medios y elementos de seguridad pública por su presunta relación con el crimen organizado. Toma protesta. La toma de protesta se llevó a cabo en sesión extraordinaria del cabildo realizada en el recinto oficial, 20 de abril del Palacio Municipal, que tardó en comenzar por la gran cantidad de ciudadanos que llegaron con la intención de ingresar a la sala y que no lo lograron. 4. Previo a la aprobación del nombramiento, los regidores destacaron la urgencia de recuperar la paz y la tranquilidad en Cancún y reconocieron que a Pérez Abarca, cuyo nombramiento solo recibió el voto en contra de la regidora, Niurka Saliba Benítez, le tocó bailar con la más fea. 5. Además, Isaac Anik Salanis anunció su renuncia a la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública porque su titular, Clara Díaz, no convoca a sesiones. 6. En la misma sesión, el cabildo rechazó la propuesta de aumentar en 5% el cobro del impuesto predial y el establecimiento de derecho de saneamiento ambiental, que sería de 20 pesos y se añadiría a lo que pagan los turistas por cada noche de alojamiento. 6. Sin embargo, la presidenta municipal, María Elena Lezama Espinosa, adelantó que seguirán adelante con las pláticas para constituir un fideicomiso sumamente transparente para el manejo de los recursos que se recauden por el cobro de ese derecho. 7. Por último, se aprobó, de entre una terna, el nombramiento de Miroslava Andrea Reguera Martínez como titular del Instituto Municipal de la Mujer y de inmediato se le tomó protesta. 8. Por último, se aprobó, de entre una terna, el cobro de la Mujer y de inmediato se le tomó protesta.